Hola mis amores, bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo video en el canal y pues que creen que esta vez me fui de compritas al Dollar Tree que ya saben como siempre es mi tienda favorita así que pues voy a enseñarles un poquito de lo que compré como saben siempre me gusta comprar cosas para hacer manualidades para mostrarles así que sin más comenzamos bueno mis amores como pueden ver pues aquí estoy en otra parte de mi oficina esta parte por acá donde tengo todas las cositas que vendo así que pues van a ver un poquito diferente y bueno sin más tanto bla 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 voy a comenzar déjenme les muestro aquí tengo miren aquí están estas cajitas son las que voy a enseñar pues empezamos mis amores miren lo primero que compré fue ésta que es para poner dulces pero pues ya saben que yo siempre me gusta andar haciendo manualidades del Dollar Tree así que por ahí la vamos a estar usando en un vídeo también este fue una nada más compré esa compré pues ahora con los niños de que están aquí todavía en la casa de vacaciones que no sé cuándo van a entrar a la escuela todavía pues estuve comprando esto ya que les compramos bueno la abuelita les compré una una alberca pequeña compré esta pelota de aire es inflable así que compré esa estuve comprando también déjenme les muestro pero por aquí compré una taza compré una taza y en el dólar porque puedes querer hacer un experimento quiero hacer un experimento así que no quiero usar una taza de las buenas de una taza compré algunas cosas de estas miren quizás las quiero para porque ahora las playeras estoy haciendo las estoy envolviendo diferente así que compré de estas por ahí les voy a estar mostrando cómo voy a estar decorando las playeras y compré también velas 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 pero si Janet para que quieres tantas velas bueno mis amores pues estas velas también va a ser para otro vídeo que les voy a estar haciendo una manualidad por ahí así que estas velitas por ahí les van a estar viendo pero la verdad que me encantó la manualidad esa y quiero compartirla con ustedes compré unas piedritas de estas igual mis amores es también para otra manualidad así que por ahí ya vienen varios varios este videos de manualidades así que ahí están esperándolos compré este también igual que está lo mismo y compré baterías que pues no me gusta comprarlas ahí porque no duran mucho pero las compro porque mis niños este usan mucho pues los aparatos los juguetes y todo eso pues ahí sale un poquito barato así que compré como unos 5 de baterías bien estuve comprando mis amores estas cajitas mírenlas vienen bastante amplias la verdad que me gustaron por 3 dólares se me hizo súper bien y también porque vienen con su tapadera déjenme les muestro aquí les muestro trae su tapadera así así que me compré dos me compré dos esta fue una de las primeras compras que hice y ahorita les muestro y ahorita les muestro la segunda ay disculpe ahorita les muestro en la primera compra me gasté 30 dólares que no se me hizo tan mal y se me da quebrando la bolsa miren aquí está esta y bueno compré estos mis amores miren estos son porque pues nos ocupo para mandar las playeras salen muy bien por un dólar cada uno no bueno 1.25 pues a mí se ven muy bien y bueno también compré mis amores flores compré florecitas miren que veía las flores 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 compré florecitas compré este que me gustó miren aquí tiene para poner las llaves y como un pizarroncito para anotar cosas que no se te olviden algo así este me gustó más bien como para pintar bueno lo quiero para mí para poder pintarlo ya saben que me gusta todo eso de las manualidades poder pintarlo y aquí poner las llaves y lo que sea bla 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 hasta para poder poner poder el teléfono también compré estas bolsitas que están ahí en el también en el dólar pero también los quiero para otra manualidad que me van a servir bastante y no sé por qué venía esto ahí no sé qué es esto pero ahí venía está muy raro no sé como que alguien lo agarró o no sé no sé qué rollo espero que no me lo hayan cobrado a mí jajaja y también compré estas dos cositas también que vienen siendo para lo mismo para decorar igual y ya por último mis amores estuve comprando a cartulina compré una carta dos cartulinas blancas y una negra que es igual también y sabores porque voy a empezar a hacer a las bolsitas para las entregas de mis playeras y pues bueno sabores no fue mucho en la última compra gaste 16 a cacho como 17 dólares así que no fue mucho lo que compré solamente quería compartir con ustedes hacer este pequeño videito espero les haya gustado y como siempre mis amores pues si les gustó el vídeo los invito a que me regalen un like se suscriban si no se han suscrito si gustan también no es obligatorio pero los invito a suscribirse para que no se pierdan los próximos vídeos que van a ser de manualidades así que nos vemos en un próximo vídeo un besote hasta la próxima bye